¿Qué es el Consejo Deliberante? Hemos visitado algunas instituciones educativas que han hecho eco de este proyecto que busca fortalecer la construcción ciudadana y hacer que este Consejo Deliberante se acerque a la comunidad y la comunidad se acerque a este Consejo Deliberante. Siempre es bueno, como usted dio la bienvenida hoy, a los alumnos del Centro de Formación Profesional 655 que nuestra comunidad sienta que este Consejo Deliberante es parte de su vida cotidiana, porque de hecho tomamos decisiones, discutimos temas que repercuten en la vida de todas y cada una de las personas que vivimos en la ciudad de Esquera. Hoy, a la actividad que desarrollamos a primera hora de la mañana, me acompañó el concejal Wenger, a quien quiero agradecer, y que es importante que mostremos que esto no tiene que ver con banderías políticas, sino que tiene que ver con la vida ciudadana, la vida política, de la política pública y ciudadana de todos y cada uno de los que vivimos en la ciudad de Esquera. Esperemos que se tenga comunicado una escuela más, que va a estar en el transcurso de esta semana o la que viene, presentando por banca del vecino también un proyecto, lo cual particularmente me enorgullece, porque siento que ahí se van dando los primeros pasos de aplicación y de apropiación de la comunidad en este proyecto que elaboramos junto con mi secretario de bloque, con Johnny, y que nos parecía que era una cuestión importante y evidentemente la comunidad lo está tomando, así que así es. Bueno, hoy agradezco a los alumnos y a los docentes de las 6.55 que me recibieron el otro día para trabajar y soportaron dos horas de charla intensa y que hoy se sientan a armar sus primeros pasos para información del Consejo Deliberante en el análisis del orden del día, que es un tema bastante importante a la hora que los medios de comunicación informen a la comunidad cómo es la dinámica de este cuerpo legislativo. Así que muchas gracias y me alegra por el proyecto de Consejal Política. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.